El Día 31 de Mayo Es también de Pentecontes No sé bien cómo se dice Pentecontes, creo Bueno, vamos a empezar con la lectura Aunque puse diferentes las cartas Vamos a empezar con las de Doreen Virtue de la Virgen María Para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana Espero que te encuentres muy bien Yo ya llevo más de dos meses encerrado en casa Y bueno, me perturbó hoy mucho Porque tuve que salir hoy Ver muchísimo movimiento en mi ciudad Pero bueno, aparentemente la gente así es Y es parte de también practicar la tolerancia y la paciencia de los demás Hacia los demás Y lo único malo es que bueno Por eso pues se va a ir retrasando cada vez más El encierro Este, pero bueno Ni modo, así son las cosas Una de las grandes sabidurías en la vida Es aceptar las cosas Tal y como son Y si no las puedes cambiar Donde hay una voluntad ajena Puedes aceptarlas Este, les comento que también No sé si les haya pasado Y depende de donde se encuentren Pero me invitaron a participar A través de Whatsapp En un curso de meditación de Chopra Deepak Chopra Y la verdad está muy divertido Es el de la abundancia En esta ocasión Como carta adicional Utilizo las cartas del oráculo de arcángeles De Drone Virtue Y este curso Parece que hay varios Parece que hay como 40 Hay otro de la salud Y la verdad me está encantando Son 21 días De práctica Y bueno Si te llega la invitación Como es a través de Whatsapp Este, acéptala Está muy muy divertido El curso Y la verdad También he aprendido Algunas cosas nuevas Este, entonces bueno Nada más quería hacer ese comentario Porque aquí en México Se ha vuelto muy popular Entonces bueno Nada más puedo aconsejarles Y les invitan a tomarlo Es gratuito Y lo malo es que está en inglés Para la gente que no habla inglés Bueno Mi corazón está lleno de amor Para los niños Lo cual crea milagros Y cambios positivos Tanto para ellos Como para mí Entonces bueno Este, yo que no tengo hijos Biológicos propios Tengo cuadrúpedos Varios Pero bueno Este, siento la paternidad Por mis mascotas Al igual Para mí los niños En general Este, aunque no tenga Este, pues Representan muchas cosas bellas ¿No? La alegría ante la vida La inocencia Este, la La honestidad Este Sí, bueno Todo esto ¿No? Y también Digo En muchos cursos Se trabaja mucho Lo que es el niño interno Entonces bueno Yo hago las dos analogías Una hacia los niños Realmente Este Que veas ¿No? Que estén a tu alrededor Y al igual Al niño interno De cada uno de nosotros Alguna vez fuimos niños Y ese niño Pues sigue Ahí presente Aunque seas una persona adulta Y seas responsable La vivencia Como niño o niña La tienes ahí presente Y a veces llegamos A acarrear cosas De la niñez Estoy viendo esto También con el Curso de La abundancia de Chopra Que tiene ahí Ejercicios Y hay algunas cosas Que aunque estuve yo En psicoanálisis Y he tomado muchos cursos De superación personal Y también Pues soy terapeuta Este Y maestro Reiki Aún así Redescubres nuevamente Cosas donde dices Mira que chistoso Yo pensaba que esto Ya estaba como medio resuelto Y oh Resulta que siempre No estaba tan resuelto Como pensabas ¿No? La vida te va Este Trayendo Aunque parezcan Cosas del pasado No resueltas Que tal vez ya estaban resueltas Pero no tanto Como tú pensabas Entonces bueno Este Siempre hay que trabajar Al niño interno Aparte Bueno como dice la carta Este El relacionarnos Relacionarnos Con los niños También nos Refresca Y nos recuerda Un poquito Este Lo que es ser niño ¿No? El tener la ilusión De tener toda esta Este Vida por delante Y toda esta Gama de posibilidades De cómo se puede Transformar Esa vida De ese individuo Entonces bueno Vamos a ver Cómo prosiguen las cartas Y cómo se van Enlazando con Las demás El día lunes Y martes La carta dice Pasión Coraje Es el arcángel Ariel Y dice Ayúdame A conectarme Con mi pasión Ante la vida Con el coraje De una fiera Ante sus cachorros No desistas No te distraigas Amén Entonces bueno Este Dentro de este curso También Se trabaja mucho Lo que es la creación Y Justamente Bueno Estando Encerrados Ya tanto tiempo Este Pues Es importante Tener algo Que te apasione Que puedas hacer En casa ¿No? Entonces Encuentra lo que a ti Te apasiona Yo tengo la fortuna De ser artista Plástico también Entonces bueno En mi caso Muy personal No cambia mucho El asunto Pero pues Hay mucha gente Que ya se siente Desesperada Y este Entonces bueno Es bueno Encontrar algo Que te encante hacer Yo por otra parte Encontré también La meditación El mundo holístico El mundo de los ángeles El mundo espiritual Este Hay otras personas Que les encanta La lectura A mi Desgraciadamente Nunca me pudo apasionar La lectura Envidio a la gente Que puede agarrar un libro Y se puede clavar En el libro Yo no No puedo O sea Lo he intentado Muchas veces Hay dos libros Que son biográficos Que eso sí Me han jalado Pero Todos los demás No Entonces bueno Esto se lo atribuyo Ya que tuve que leer Mucho En mi Juventud En el colegio Entonces bueno Encuentro algo No sé La cocina También es algo Que me apasiona Entonces bueno De hecho Hay memes ahorita Por internet De que cuando empezó La cuarentena Decían Oye pues Este No sé Una receta fácil ¿Cómo se hace Una sopa de fideos? Y ahorita Pues ya están así Como que ¿Cómo se hace el pato A la naranja Con el postre De la creme brûlée? ¿No? Porque pasamos Tanto tiempo Ya cocinando Y ya tan refinados En nuestra En nuestro Que hacer Veamos como siguen Las cartas Y como se enlazan Para el día Miércoles Y el jueves La carta dice Fe Es el arcángel Miguel Y dice lo siguiente Mi fe en Dios Los ángeles La vida En mí misma En mí mismo Es inquebrantable Es el pacto De luz Con la existencia Confío Fluyo Y brillo En paz Amén Entonces bueno Este Esto es como Un recordatorio De que mantengamos La fe en alto Sé que muchas personas Están pasando Por una situación Difícil Por la misma pandemia Hay algunas personas Que han perdido Seres amados Pero bueno Mantengamos la fe en alto Este Y es Imprescindible esto Porque pues Sin la fe Realmente Pues nos podríamos Deprimir Lo veo también En comentarios Políticos Económicos La gente Hay un cierto Hartazgo Pero yo creo Que todo esto Lo que estamos pasando Como humanidad Tiene un fin Como un positivo Al fin y al cabo Vamos a mantener La fe De que este es el proceso De la vida Que es parte De un crecimiento Colectivo Espiritual Y de que al fin y al cabo Todo está bien Veamos Para el viernes Sábado y domingo La carta dice Alegría Es el arcángel Janiel El arcángel De la alegría Así se ve la carta Y dice Arcángel Janiel Decido vivir mi vida Con alegría El hecho de estar vivo Es suficiente motivo Agradezco lo que tengo Y quien soy Me disfruto y quiero Entonces bueno Este Como dice la carta Es vivir el momento presente El agradecer lo que tengo ahora Ya bueno Con tanto tiempo De cuarentena Ya nos lamentamos De que pues Lo que queríamos hacer No se hizo Todos los planes Se vinieron abajo De que queríamos esto Pero siempre no Ya hay como Una cierta resignación Entonces El trabajo interno Dentro de esta cuarentena Masiva También es Justamente eso Demostrar la gratitud Ante La situación actual Yo agradezco Que Tengo Donde vivir Que tengo que comer Que Tengo como solventar Económicamente La situación No No tengo que estar Viviendo al día Como hay muchas personas Entonces bueno Dar gratitud Por todo esto Y realmente Alegrarnos De que estamos vivos De que estamos bien De que Nuestras amistades Nuestros amigos Están bien A mi Muchas veces Me ha jalado El sufrimiento De la humanidad Pero he aprendido También Bien que De nada Sirve Estar Virtiendo Mi energía Ahí Porque no soy Dios Y no puedo Cambiar Estas situaciones Y es como Lo que decía Al principio Hay una movilidad Muy fuerte En la última Semana Que ha pasado Aquí en En mi ciudad En México Y Donde estamos En la peor Fase De contagios Donde la gente Realmente debería Estar guardada Pero son hechos Que no puedo cambiar ¿No? Hay actitudes Que no puedo cambiar De gente Que podría estar En su casa Como mis vecinos Y pues no Al contrario ¿No? Están socializando Entonces bueno No puedo cambiar Eso Y nada más Lo que puedo hacer Es cambiar Mi actitud Hacia mí mismo Y dejar que eso No me perturbe ¿No? Igual Este Con las redes sociales Noto que mucha gente Se perturba Por opiniones Y aparte Comparte mucha Información falsa Y Este Negativa Etcétera Entonces bueno También hay aprendido Deja que la gente Haga lo que quiera hacer Y no te metas Y bueno Tú sabes Que es lo que puedes hacer Tú por ti Y por los tuyos ¿No? Entonces bueno Como los niños Mantener esa alegría Hay un Pequeño Videoclip En internet Donde En la parte trasera Del video Ves que se está quemando Una casa En el Primer plano Y una casa Con un jardín Y un niño En el columpio Columpiándose Mientras la casa De atrás Del vecino Se está quemando Y quiero llegar Un poquito A esta alegoría ¿No? El niño Es así como Bueno pues Ya llegaron los bomberos Ya se quemó la casa No es mi casa No lo puedo resolver Está el columpio Y me la voy a pasar bien Punto ¿No? Y aunque parezca un poco Igólatra el asunto Realmente Hay que llegar a esa conclusión Para estar bien ¿No? No vamos a poder cambiar De golpe A la humanidad Este Quien quiera aprender De esta Pandemia De esta pausa Que aprenda Quien no quiera aprender No lo hará ¿No? No se le puede forzar a nadie Entonces No tiene nada De malo En que te encuentres Alegre De buen humor Que estés como los niños Disfrutando de tu día Que hagas lo que te apasiona Que lo hagas con coraje ¿No? Con ganas Y que mantengas tu fe en alto Muy bien Muchas felicidades y bendiciones A quienes celebran algo O cumplen años La carta dice Respira Breathe Y dice Arcángel Rafael Arcángel Rafael Take several deep breaths And exhale slowly To awaken your energy And to release all patterns Toma una Aspira hondamente Y exhala lentamente Para despertar tu energía Y soltar viejos patrones Yo cuando estaba dando meditaciones Esa es una de las cosas que decía Que inhales Y exhales A tu ritmo De hecho si quieres Lo podemos hacer ahorita Nuevamente Inhala Y exhala Vamos a hacer tres veces más Inhala Y exhala A tu ritmo Inhala Y exhala Y ahora con la última exhalación Hazla en forma de suspiro Suelta El suspiro Es la forma natural De relajarse del cuerpo Entonces si hay una tensión De por medio Por la situación Que estamos viviendo Haz esto Haz esta pequeña práctica Puedes hacerla en cualquier momento De tu día a día Este Y relájate Y suelta Aunque sean Veinte segundos Los ayuda Y bueno También quería comentar A mi la meditación Me ha ayudado muchísimo Dentro de estos oráculos Desde que empezó Esto de la pandemia Desde marzo He subido Con cada uno De los videos Unas ligas De meditaciones Y pues te invito Que las visites Está la de Rafael La de Chamuel Y la de Miguel Y bueno Espero que te ayude A encontrar Tu centro A calmarte A estar en paz A estar en armonía En amor Y Como había comentado Con Esta Meditaciones Que estoy llevando Con Chopra Me encantan Porque también Redescubro Nuevamente La meditación Conmigo Este Que la lleve Que la guíe Otra persona También es muy agradable Porque así te puedes Soltar con más facilidad Entonces Bueno Hazlo A mi me ha ayudado Muchísimo La meditación Yo la verdad Siento un poquito Una lástima Cuando la gente Rechaza La meditación O no lo intenta Este Pero pues Ahora sí que Tal vez Pase como Conmigo Con la lectura Este Que pues Por más que lo he intentado Es muy difícil Que me Llegue A A fascinar Aunque no lo descarto Ya habrá otro libro Del tercer libro Que me llegue A A A incautar Bueno Te mando bendiciones Donde quiera Que te encuentres Agradezco A cada uno De ustedes Que comparte Este video Hago estos videos Con mucho amor Con mucho amor Me acuerdo De cada uno De ustedes Que ha estado Desde el principio En Ahora más bien Estar holístico Este No quiero nombrar A personas Pero Me acuerdo De cada uno De ustedes De gente En Costa Rica En Uruguay En Argentina En España En México En varios lugares Del mundo Más de habla hispano Obviamente Entonces A cada uno De ustedes Les mando Un abrazo De luz Les mando Mucha paz Mucha armonía Y espero Que se encuentren Muy bien Hasta la próxima Ocasión Con mucho amor Namaste Un abrazo